¿Qué es la marcha? El día de hoy nos acercamos al licenciado Ricardo Becerra Laguna. Él es subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad del Gobierno del Distrito Federal. Señor licenciado, le agradezco mucho el que nos tome la llamada. El agradecido soy yo, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y al contrario, las preguntas que tenemos aquí en el tintero son muchas, pero por el tiempo nos vamos a ir cortito. Pero las marchas en el Distrito Federal siguen afectando económicamente tanto a quienes tienen sus comercios como a los ciudadanos que nos vemos obligados a transportarnos de un lugar a otro para vender nuestra fuerza de trabajo. Pero resulta que muchas veces no llegamos ni siquiera al hospital con la abuelita enferma. ¿Qué tanto está afectando este tipo de situaciones en el nivel económico del Distrito Federal? Bueno, es un problema que paga la Ciudad de México porque concentra los poderes federales, especialmente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Las pérdidas o la afectación a la actividad económica, pues seguramente es importante, es alta. Pero por lo pronto, Eduardo, el gobierno del Distrito Federal sí se dio a la tarea de calcular en base a una encuesta cuál fue la afectación causada por esta serie de plantones, protestas y manifestaciones en el centro histórico de la ciudad. Hace apenas unas semanas, el 22 de agosto al 8 de septiembre, que fueron los días más agudos del plantón de la protesta magisterial, y él calculó la estimación que parte de lo que los propios comerciantes nos declararon es que perdieron, es decir, dejaron de vender, Eduardo, en estas semanas, en estas tres semanas, alrededor de 200 millones de pesos. Y nada más estamos hablando de los 25 manzanas que rodean la plancha del Zócalo Capitalino, 200 millones de pesos. Ricardo Becerra Laguna, tú como subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad, me imagino que has de tener también la estimación que hace la Canacope, la Cámara Nacional de Comercio Pequeño, que estima en 980 millones de pesos la afectación a los comerciantes de la Canacope, nada más en lo que es el centro histórico. Se ha hablado también por parte del gobierno del sitio federal de formar un fondo para poder resarcir a los comerciantes o a aquellas personas que se vean afectadas. ¿De qué cantidad es este fondo? Yo tengo aquí que 10 millones, pero se me hace irrisorio. ¿De qué cantidad estamos hablando? Tú que tienes los datos oficiales, ¿Y si esto serviría para paliar de alguna manera la situación que viven los comerciantes cuando son afectados por ese tipo de incidentes? Buenas preguntas, Eduardo. Voy a la primera. Mira, nosotros respetamos absolutamente las cuentas de la Canacope y de las otras fuentes que han declarado 600, 500, 1.500 millones de pérdidas, ¿no? Sí. La gran diferencia entre las cifras que han bailado en la opinión pública y las cifras que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico es que las nuestras son plenamente públicas. Es decir, cualquiera puede entrar a los cuestionarios, a los establecimientos a los que fuimos, los días en que realizamos la encuesta y de qué modo se hizo la estimación. Es decir, las cifras del gobierno del Distrito Federal son plenamente transparentes, están absolutamente accesibles para quien sea y parten de una encuesta metodológicamente correcta. Es decir, nosotros ahí tenemos nuestra cifra demostrada para quien quiera verla. Dicho esto y diciendo, por supuesto, que el gobierno del DF es el primero en aceptar que hubo una afectación importante, sobre todo en el corazón del centro histórico, Eduardo, nosotros nos dimos ya en la tarea de poner en marcha cuatro medidas para apoyar a la economía del centro histórico. El primer lugar es lo que tú te refieres. Se ha abierto ya de manera inmediata, rápido, diez millones de pesos de entrada para empezar, para financiar a aquellos establecimientos que tengan más urgencia de liquidez. Es decir, aquellos que perdieron stock, que no pueden pagar la nómina inmediatamente, nosotros estamos poniendo a disposición por establecimiento alrededor de cien mil pesos para quien los solicite y dárselos. Pero es el inicio, nada más es el arranque. No solamente eso, también el gobierno ha puesto a disposición de quien perdió el empleo o de quien perdió ingreso el seguro de desempleo para amortiguar sus daños, para amortiguar su afectación. Hay mil seguros de desempleo para aquellos que hayan perdido su trabajo por esta razón y hay otro tanto, Eduardo, para recarcir a los comerciantes que perdieron, o más bien a los meseros y trabajadores que perdieron algo de su ingreso. Pero no solamente esto, también el gobierno del DF está planteando la condonación y la excepción de impuestos a la nómina o al predial a los establecimientos que sufrieron más por estas manifestaciones. Además de una campaña pública, nacional e internacional para recuperar la imagen del centro histórico. Estas son las primeras medidas que ha tomado la Secretaría de Desarrollo Económico, el gobierno del Distrito Federal, para mitigar esta afectación. Que indiscutiblemente las vamos a seguir sufriendo. Señor licenciado Ricardo Becerra Laguna, quienes estuvieran interesados por recibir estos apoyos, inclusive los apoyos fiscales que nos comentas, ¿a dónde se deben dirigir? Muy bien, gracias Eduardo. Mira, a la página de la Secretaría de Desarrollo Económico de la SEDECO, www.sedecodf.gov.mx. Ahí hay varios teléfonos donde se les está atendiendo. Ya llevamos alrededor de 24 establecimientos que han llamado a este teléfono y que ya están en marcha los apoyos de los que estamos hablando. Pues bien, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado esta información y me resta más que invitarte a que nos acompañes en este estudio, en esta mesa de trabajo, como para que podamos ir un poco más a fondo y puntualizar cuáles serán los efectos que puede tener, por un lado, el que haya una ley que regule esto de las marchas y por el otro los apoyos que ustedes están estableciendo. No, te agradezco infinitamente. No, Eduardo, al contrario, el agradecido soy yo y por supuesto, cuando tú me invites al estudio, yo respondo a la menor provocación. Muchísimas gracias, indiscutiblemente que vamos a estar aquí. Te agradezco infinitamente. Es el licenciado Ricardo Becerra Laguna, Secretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad del Gobierno del Distrito Federal.